Estimados estudiantes, nuevamente estamos con este tutorial número 2. Vamos a explicar algunos detalles sobre mensajes y cómo trabajar dentro de la plataforma ya con los recursos y actividades específicas. Voy a ingresar, recuerden, con el nombre de usuario y su contraseña a la plataforma. Escribimos la contraseña correcta, ingresamos a nuestra plataforma, recuerden que ustedes se dan cuenta si han ingresado o no, cuando tienen el nombre. Recuerden que si ustedes tienen mensajes va a salir una ventana emergente como esta, donde me van a aparecer los mensajes de las personas que me han enviado. En este caso, Álvaro Javier Sarama, que es el tutor, uno de los docentes, me ha enviado un mensaje. Esto lo hemos hecho a nivel de prueba. Por lo tanto, aquí me aparecerían el número de las personas. Para leerlos, yo puedo darle clic, recuerden que lo que está entre paréntesis es el número de mensajes que están pendientes de esta persona. Le doy clic, se abre otra ventana y aquí está el mensaje. Dice exactamente, Alfonso, te doy la bienvenida al módulo de política pública. Este es un mensaje de prueba. Yo puedo responderle a esa persona y le puedo decir, gracias, simplemente, y darle enviar. Posteriormente, a esta persona le va a salir exactamente una ventana igual. Estas ventanas yo puedo ir cerrando y puedo mantener esta abierta para estar pendiente de quienes, mire. Se dice aquí, se actualiza automáticamente cada 60 segundos. Decía, aquí puedo ir mirando quienes me están enviando. Entonces, la puedo dejar a un lado para estar pendientes exactamente de quienes me están escribiendo en el momento que estoy trabajando. Puedo darle clic en buscar para buscar a una persona específica, si yo la tuviera. Pero, como no tengo contactos todavía, pues, entonces, por eso no puedo encontrarla. Si yo busco Álvaro, le doy a buscar. Ahí está. Aparecen dos personas. Álvaro Bárcenas. Puedo buscar a otro docente. Nueva búsqueda. Busquemos a nuestra coordinadora. Por ejemplo, Alicia. Busquemos cuántas Alicias hay. Hay varias. En este caso, Alicia Riascos. Y podría darle clic para enviarle un mensaje a esta persona. Puedo agregarla. También añadirla como contacto y tenerla aquí en la lista de contactos pertinente. Puedo armarme así mi grupo de trabajo, mi equipo. Esa es la forma de trabajar los mensajes. Es muy sencilla con esta ventana. Si la ventana no se abriera, porque a veces tienen bloqueado en los navegadores las ventanas emergentes, estos mensajes saldrán de este lado. Miren que cuando abrí, aquí hay una sección de mensajes a mi lado izquierdo. Aquí me aparece también el nombre del usuario que me envía y el número de mensajes que está pendiente. Pues a este mensaje, yo le voy a dar clic. Ya lo había abierto. Ahorita no me aparece ninguno porque yo ya lo leí. Ya no me aparece nada, pero ahí está el mensaje todavía. Puedo dar clic en mensajes. Y vuelve nuevamente a aparecer la ventanita donde están las listas de contactos. Entonces, tengan presente que si no les sale la ventana al iniciar, pueden arrancar por este lado para mirarlo. Muy bien. Nos vamos a detener un momento a analizar un poco más los elementos de la plataforma. Lo hemos dicho. Tenemos algo muy importante que es el calendario, donde están especificadas las fechas de lo que va sucediendo en el diplomado. Miren, aquí si yo doy clic en el 14, empezaron las matrículas en el diplomado, inclusión educativa. El 17 se abrió la plataforma virtual. Hoy, cuando estoy grabando este tutorial es 23, un día justo antes de iniciar la plataforma, el día del encuentro presencial. Si yo miro detenidamente esta fecha, voy a hacer un clic. Hacemos un clic sobre él. Vamos a hacerle un clic al diplomado. Y iremos a mirar el evento específico. Entonces, entro a calendario. Los eventos que van sucediendo. Los eventos que vienen, tanto en el mes anterior, o como los que vienen en el mes posterior, en el caso de julio. No tengo ninguna notificación todavía. Entonces, es importante que lo mire. Ahora que ingresemos a un curso específico, se darán cuenta de que estoy hablando, de que notificaciones hay con respecto a ese curso. Vamos a ingresar, entonces, a nuestro diplomado. Muy bien. Ingresemos a política pública, que estoy haciendo el ejercicio. He ingresado a mi módulo. Miren que ha cambiado el concepto de los elementos. Ya el calendario no aparece, pero aparecen de todas maneras los eventos más próximos. Y yo puedo irme de aquí al calendario. Y me aparece, que fecha específicamente hay por trabajar. En este caso no tengo más notificaciones. No tengo ninguna con respecto a este elemento. Muy bien. Esta barra que estoy manejando en este lado, es el lugar donde voy navegando. Él me va diciendo exactamente donde voy ingresando. Voy a repetir, voy al calendario, y miren como acá cambia. Estoy dentro de la inclusiva, en el módulo de política pública, dentro de calendario. Yo me puedo regresar, perdón, regresar directamente al módulo o irme al inicio. Aquí, entonces esta es la barra de navegación. Si yo me voy acá, vuelvo al inicio. Perfecto. Tengo otros elementos adicionales como quienes están en línea. A veces es importante saber quienes están conectados para enviarles mensaje. Yo podría aquí enviarle un mensaje. ¿A qué cursos estoy matriculado? Mira, aquí estoy matriculado a todos estos cursos. ¿Qué novedades? Aquí me salen los mensajes que me envían urgentes la plataforma, el webmaster. No mensajes de estos, sino mensajes generales. Muy bien. Centrémonos un poco en el curso. Vamos a entrar a un módulo. ¿Cómo funcionaría en el módulo? Habíamos explicado la vez anterior que aquí hay muchos elementos que hay que trabajarlos. Como el caso del glosario, aquí hay elementos, PDF. Mire, un clic se abre en ventanas de emergentes y documentos que hay que leer. Donde el tutor se supone que usted debe abrirlos, leerlos y prepararse para los encuentros presenciales. Sobre este módulo, ejemplo, ya tenemos un encuentro en el 24 de junio. Entonces hay que mirar. Hay videos como este. Hay que abrirlos. Aquí están. Hay que verlos, oírlos. Ahí lo tenemos. Podemos avanzar, adelantar. A veces, mire, puedo retroceder para estarlo viendo cuantas veces quisiera. Y volvemos a la barra de desplazamiento. Voy a volverme al curso. Tengo también que desarrollar actividades. Los docentes aún no han desarrollado actividades. Se las explicarán en la tutoría presencial. Entonces, ellos irán explicando cuándo tienen que desarrollarlas. Por eso no nos hemos centrado. Habrá elementos como este. Esta es una presentación en PowerPoint. Entonces, ¿cómo funciona? Yo le hago clic. Me saldrá una ventana donde me pregunta. ¿Qué deseo hacer con el archivo? Esto va a depender mucho del navegador. Si deseo abrirlo, guardarlo. O guardar cómo. Si lo quiero guardar en una carpeta específica. Yo le voy a decir abrir. O alguien quisiera coleccionarlo, lo puede guardar. Ahí está bajándolo. En determinado momento lo bajará completamente y me lo mostrará en pantalla. Ahí está. Descargándolo. Voy a esperar un poco que me abra el aplicativo correspondiente. Normalmente son archivos de PowerPoint. Bueno, aquí no se lo ve completo. Voy a hacer la ventana para acá. Aquí está. Ahí lo vemos. Entonces, es una presentación en PowerPoint. Donde yo tengo que también chequearla. Muy seguramente esta presentación la va a trabajar el tutor en su encuentro presencial. Hay que leerlas. Hay que leer todos estos elementos. Y hay que estar pendientes de su correo, por favor. De su correo y de estos elementos acá. ¿Qué actividades recientes están ejecutando? Es decir, aquí cuando alguien de los docentes agrega alguna actividad o un recurso, en actividad reciente saldrán en esta parte. Les deseo éxitos. Estaremos mirando un tercer tutorial. Posteriormente donde explicaremos la parte de calificaciones. Les agradezco mucho y nos veremos en la próxima.